bueno llegamos vamos a tener vamos a compartir un delicioso almuerzo gracias a y no viene para todos no le gusta a mí pero porque no no pizza pizza si te gusta la otra vez perdiste ahorita no quiero lo que pasa que eso es cuando uno en verdad no tiene hambre bryan y en cambio cuando uno tiene hambre da hasta la sensación de comer tortilla pero estás mal o qué te pasa no tengo pues por el embarazo es por eso que no se le entusiasco dígame qué es así dice la gente en la gente malinterpreta ella siempre así me trae que pasaba de gris dígame de los 2.000 si es para el terreno como en la celia no lo pongas así muy para abajo porque si bien cuando la pongo hay que sacar la mesa para afuera allá vean las sombras no se presta la mesa ahí está y don lino no ha venido ahí está dentro a la una y media va a estar la tortilla ya fuimos encargados pero dijo la ver la muchacha porque no lo entraron de temprano no sabían no hay nadie no se va a desladar tomo hay que esperar si un poquito más si vengo a ayudar muy bien vamos a sacar la mesa si para allá esta mesa si va a la bomba del mantel ahí está el mantel si porque después se va a manchar no importa y el roma ahorita va a venir tío van a llevar la mesa allá tío con mucho gusto y otro es tuyo que te diga si voy a tomarte como segura de esta tío por qué mire pues tío tío que le dije algo malo este rinquito para ayudar otra titi titi escucho ahí va el ejército ahí va ahí en la sella cuidado ahí está ahí está acá y baja Hay que meterle una pierna. No, va para acá. Ya le avisé. Ya le dije que iba a leerme. Y le dije. Ajá, ya le decía el cachetero. Siempre gracias. Bueno, esto como siempre va, señor Cristal. Ay, qué bendición. Que Dios bendiga la señor Cristal. Bendiciones. Y el niño Eric. Y el niño Eric. Y el niño Eric. Ahí es donde Don Lino. Tiene Don Lino. Este, ¿sabes qué? Vamos a mandar a traer agua pura. ¿Tenés agua pura? No tengo el braño. Las patojas no toman, ¿cómo se llama? Tortillas también. Tortillas anda, Don Lino las dejó encargadas. Vamos a tener que esperar un poquito. Ah, bolsita. Ustedes las vamos a mandar a traer cuando venga a traer la tortilla. Ah, va. Le mandamos a traer. Vamos a dar tiempo, va. ¿Quién quiere agua pura? Yo. Dos. Tres. Cuatro. Sí, agua pura. Cuatro. Unas cinco botellas, seis botellas más. ¿Qué digo? Va. Siete. Muy bien. Ay, Diosito. Le damos muchísimo. Bendiciones. Traemos también una pizza porque las patadas querían pizza. Pues traemos una pizza. Muchas gracias. Y traemos cinco banquetes de alitas de 30. Bueno, muchas gracias Brian. Y muchas gracias a... A la seño. Ahí está. No, usted también que lo va a traer. También porque... Ahí se le manda el dinero. También a la suscriptora, verdad, que siempre envía dinero para comer. Así. Y ustedes saben que aparte de dinero, siempre ella, como me dice ella, va, se ahorran los chicos un tiempo de comida, que es que comemos ahorita a las doce, va. Y siempre salen premiados con otro tiempo de comida para el otro día, porque ella tiene la costumbre de cuando nos manda para una comida, siempre nos manda algo a todos. Ese es cierto. Ajá. Y pues la verdad que ahí viene el nombre de que... Yo le mandé el listado de las personas y ella mandó el listado a quienes van a recibir y quienes no, porque siempre hay personas que no reciben. Yo sé que no hay para todo. Ajá. Ahí se lo hicieron. Ahí está. Pero hay comida. Hay comida. Hay comida. Hay comida. Y que están siendo salvos. No, no puedo mandar para la comida que ella le diga. Sí. Gracias con la comida. Muchas gracias a la seño Cristal. Estamos muy agradecidos. Es un gran apoyo pues que nos está dando ella, mamá. Y nos está regalando nuestros alimentos. Y que Dios le damos bendiciones al seño Cristal. Porque no es primera vez que yo esté ya con esta tres veces. Ah, es como cuarta vez. Algo así. y alguien que quiera no sé cuándo vaya a salir este vídeo pero alguien que quiera felicitar a la hija del señor cristal que el día sábado estuvo fueron sus 15 años de la hija de la hija a la hija del señor cristal ya que ella pues fue la que tuvo la iniciativa para que le comprar a la moto al bicho muchísimas gracias y felicidades porque 15 años 15 años quinceañera y que dio la bendiga donde quiera que esté y la guarda y muchas felicidades y un fuerte abrazo a la distancia muchas felicidades ahí a la quinceañera muchas felicidades y que siga cumpliendo muchos años más de vida ok bueno felicidades a la muchacha que está cumpliendo sus 15 primaveras va entonces pues ni modo ella también tiene esa emoción una chica cumple 15 años se lo celebra pues es algo es una bendición también va porque yo he tenido dos hijas y tengo dos hijas y se lo celebra también y se lo agradecen a uno uno siente también a la emoción de padre va que un hijo una hija mejor dicho cumple cumple los 15 años y pues bendiciones para ella y felicidades y que cumpla muchos años más que bueno a mí pues me faltan que 11 años y ya estoy emocionado es una es una niña que la verdad que como me quiere mucho y y pues esperemos que dios nos dé vida para poder lograr y realizar ese sueño pues que todas niñas quieren celebrar el otro año y pues doña vicenta próximamente también van a ver va a sentir la emoción de la emoción que y como dice sueño cristal es la única hija que tiene porque ya tiene las parejitas el varón de que no hemos pensado no hemos pensado porque y eso es para que vean que si tiene frenos no alcanza para bajar yo le deseo feliz cumpleaños a la hija a ella también va por los 15 años que tuvieron pues bendiciones el sábado que este sábado fueron los 15 años de la hija de ah que bueno y pues nosotros como grupo van las felicitamos bajo que no sabemos cuando va a salir este vídeo pero pero de una vez es cierto ahí sí que gracias que también tiene su mamá todavía porque hay muchas personas de que no tienen y hacen la lucha y pues en esta ocasión le vamos a enviar un aplauso a la hija de ella todos para la hija de señas cristal felicidades bueno le vamos a preguntar a Roma hay que ir a dejarlo en la refri para que se desfríe para que se desfríe este llevarte un agüicho o zóculo mételo en la refri ahí para que haya en el congelador para que se desvenga la tortilla porque si no no hay tortilla Willy congelador no hay solo hay refri eh que ah solo hay refri la refri de por si trae un pedazo de congelador arriba y abajo está donde se desfría por si trae un pedazo de congelador para que se desfríe más rápido cada mujer tiene el deseo de cumplir sus 15 años no es que todo el tiempo vaya a cumplir 15 es una vez solo una vez toda la vida pero que se lo celebren depende de la facilidad económica también es que se gasta también mayormente en unos 15 años se gasta aquí la única tonta la lucha ah perdón no dije nada disculpe disculpe no yo no estoy humillando a nadie pero cuando uno le dice algo a él se hace los mentidos la víctima y que me ha dicho a mi Marta que me ha dicho a mi a ella no le falta respeto porque tiene miedo que sabe que lo va a estar leyendo mire miedo le tiene porque le va a pegar pues si la Marta fue a preguntar a campero si es cierto que dijo ella de lo que vos dijiste temprano y le dieron no nos recordamos como si? como si? lo que le dijiste vos temprano hay en el braille ah no fue aquí fue en Santa ah ya ves mata pero no te dieron la muchacha está todavía allá que voy a preguntar yo ella siempre así es ella siempre así es no la otra vez me puse el dedo a mi para comer con zóculo va a hacer su ah eso le va a pasar hombre ya sé que el mismo chicle el mismo chicle no más que es que sea algo diferente que tenga otro sabor dulce no se lo sirve ya ella está borracho ella no lo recojan ya no lo recojan ok que hay que esperar entonces? la tortilla mojejle lo pienso ya pessoal todas las maneras en el anticipated todo eso es imposible un ket este es de esta